El primer error que solemos cometer la mayoría de jugadores es jugar como lo hacíamos en el pasado. El 2023 ha sido probablemente el año que más ha cambiado Free Fire. Orion, Tatsuya, Dimitri, Sonya, la máquina de moneda, los portales... En cada actualización Garena va implementando cosas nuevas y nerfeando muchas otras. Cada nerfeo significa que estuvo roto anteriormente, por lo que dominar los metas actuales te darán una ventaja extra sobre el resto de jugadores. Por eso, en este vídeo vamos a repasar los cambios más importantes que hubieron en el 2023 para así dominar a 100% Free Fire en el 2024. Antes de empezar con el vídeo, quiero desearte un próspero 2024 y que ojalá seas capaz de ver todas tus metas cumplidas. La mía para este 2024 es la de llegar a los 200.000 suscriptores. Ya conseguimos la meta anterior de llegar a 150.000 suscriptores en el 2023, así que mil gracias a todos y ahora sí que sí, empezamos. ¿Qué pasa, gente? Creo que de lo primero que tendríamos que hablar para entender cómo ha cambiado Free Fire en este 2023 respecto a todos los años anteriores es de los personajes. Empezando porque ya todos los personajes son gratis o más que gratis, ahora puedes conseguir simplemente usando monedas FF y eso sí que me ha cambiado, las monedas FF siguen siendo gratis, por lo que los personajes en consecuencia también lo son. Ya pasó esa época en la que no llegaban los personajes a Latam o que era muy difícil de conseguirlo, ya todos tienen a todos los personajes y todos usan habilidades que están a día de hoy en el meta. Por no hacer un repaso de habilidad por habilidad, ya que el vídeo duraría más de una hora, vamos a ver directamente las habilidades que están a día de hoy en el meta actual de Free Fire. Entre las habilidades activas, el meta está en torno a Tatsuya, Dimitri, Orion y A124. De habilidades pasivas hay muchas más, como las de Antonio, Chani, Tiba, Álvaro Renacido, Andrew, Moco, Joseph o la odiada Sonya. Hay muchas más habilidades buenas, tanto activas como pasivas, pero para el mundo competitivo o para el resto de jugadores, es el meta actual. Estas son las habilidades que más ventaja te dan para este 2024, y cada una de las habilidades que están en el meta actualmente representan a un tipo de jugador muy concreto. Tatsuya representa al jugador pro insano todo capa, esta habilidad te permite sprintar delante de tu enemigo sin darle opción a reacción ninguna, tiene tres usos y un enfriamiento de poquitos segundos entre ellas, así que, como veis en las imágenes, si llegas a dominar esta habilidad, eres prácticamente inmortal, ya que no solo vale para ruchar a tu enemigo de forma impresionante, sino que también te sirve para evitar jugadas peligrosas. Luego tenemos la habilidad de Dimitri, que representa a los jugadores tácticos. Sí, gente, a eso de que toda la vida la habéis llamado jugadores campero, con Dimitri tienes el poder de reanimarte tú solo sin necesidad de tener ningún compañero cerca, y no solo eso, gente, si lo emparejas con la odiada Sonia, tienes ese mismo poder, pero en el modo solitario. Sabes lo que es la orizalina, ¿verdad? Esa jeringa con la que te puedes reanimar tú solo, pues eso es la habilidad de Dimitri. Y no solo eso, Dimitri levanta a tus compañeros de equipo, sin contar que si lo equipas junto a la habilidad de Tiba, no solo levantas a tus compañeros de equipo, sino que lo haces en menos de dos segundos y a más de la mitad de vida, viéndose así jugadas como esta. Orión representa al ya olvidado platino agresivo, ese que sin ser el mejor siempre va buscando a jugadores a quien repartirle su paga mensual. Y sí, gente, Orión, al igual que le pasa a Sonia y a Dimitri, es un personaje odiado. Pero la verdad es que solo con Orión, y por supuesto con su pareja de baile, Miguel, puedes bajarte a escuadras completas sin la necesidad de ser un jugador pro. No, tener el time perfecto a la hora de usar a Orión lo hace estar en el meta actual de Free Fire. Al igual que le pasa a la habilidad de A124, esta habilidad representa a la vieja escuela. Esos jugadores que siguen equipando habilidades como Kelly, Maxine y Ayato, son jugadores que no le gustan que el juego tenga tantos cambios y que si por ello fueran, nunca más añadirían habilidades nuevas para así jugar a lo de siempre. Con A124, al utilizarla contra tu enemigo, le desactivas todas las habilidades tanto activas como pasivas que lleve tu rival equipada. Como todo cambia tan rápido, para utilizar la habilidad de A124 adecuadamente, deberías equiparle una habilidad que marque al enemigo, para así desactivar primero la habilidad de Joseph antes de lanzarle la habilidad de A124. Porque al igual que las habilidades activas son importantes, lo son aún más las habilidades pasivas. Estas son las que acompañan a las habilidades activas, haciendo de estas habilidades rotas o metas en el juego. La primera y una de las últimas que cambió es la de Joseph. Esta habilidad desactiva cualquier habilidad que se utilice contra ti, por lo que Moko no te marcará ni Chiro ni Iris. Tampoco te desactivarán las habilidades si te lanzan la habilidad de A124, pero tiene un pequeño problema y es que tiene un enfriamiento bastante grande. Eso hace que si te disparan con una habilidad de marcación, Joseph se active y quede vulnerable durante su enfriamiento. Por eso dije antes que si vas a lanzar la habilidad de A124, pues que lleves equipado también una habilidad de marcación para que así, al disparar a tu rival primero, pues lo primero que hace es desactivarle a Joseph, si es que lo llevara, y ya luego lanzarle la habilidad de A124 para que así sea efectiva a 100%. La segunda habilidad pasiva de la que me gustaría hablar es de Antonio. Esta habilidad la llevan equipada el 90% de los jugadores profesionales por la ventaja que da a tener un escudo de 40 puntos de vida que se regenera después de 5 segundos. Es como tener un inhalador en todo momento sin la necesidad de tener que utilizarlo, así que imagina la ventaja que llega a dar. A Chani también le cambiaron su habilidad y ahora es una de las mejores que puedes equipar. Con Chani obtienes 50 puntos de escudo extra cada vez que actives una habilidad activa. Y lo bueno que tiene es que ese escudo no solo te lo da a ti, sino que también se lo da a tu compañero si es que está cerca tuya. Esta habilidad hace posible que equipes una combinación con la que puedes obtener hasta 400 puntos de vida real, por lo que se convierte en un meta actualmente. Al igual que le pasa a la habilidad de activa, esta habilidad ha sido nerfeada y aún así sigue siendo buenísima a la hora de ayudar a tus compañeros a levantarse, ya que no solo lo levantas en menos de 2 segundos, sino que le aporta la mitad de la barra de vida al reanimarlo. Y si lo juntas con habilidades como la de Dimitri, Capella, puedes hacer combinaciones mágicas que están rotísimas o que son el meta actual del juego. Habilidades más antiguas como la de Andrew, Álvaro Renacido o Moco siguen siendo iguales de buenas que en sus inicios, pero hay una habilidad maldita que es Sonia. Sonia ha sido una de las últimas en llegar y ya ha tenido 2 nerfeos, así que imagínense los rotas que salió. Y a eso me refiero al decir que hay cosas que están en el meta, porque hay cosas que hasta que no la nerfean están verdaderamente rotísimas. Pues bien gente, Sonia es la única habilidad que te permite tener una segunda oportunidad ya que se activa cuando te quedas a 0 de HP. Por lo que en ese punto tendrías que buscar partida nueva, pero si equipas a Sonia al quedarte a 0 en tu barra de HP, se activa un escudo que dura unos 4 segundos y que te permite intentar bajar a tu enemigo para que así te quedes tú de pie gracias a la habilidad de Sonia. Lo siguiente a tener en cuenta sería qué armas deberías de lootear para tener más facilidad a la hora de ganar un PvP, ya sea de corta distancia o de larga distancia. Sin contar con las armas que tienen atributos, las mejores armas de corta distancia son la Mini Uzi, que aunque ha sido nerfeada sigue siendo una de las mejores armas a muy corta distancia, la Bison ha demostrado ser la SMG más utilizada en el mundial, celebrado hace tan solo un mes por los jugadores profesionales, y si ellos la usan, es que es la mejor. Las escopetas en general siguen siendo las mejores armas a corta distancia, pero hay dos que destacan por el resto de armas. Y son la Trogon y la Charge Booster. A la Trogon la mejoraron y ahora solo con dejar el botón de disparo pulsado, la mira se dirigirá automáticamente a tu enemigo sin perder el defecto, haciéndola así la mejor arma del juego en estos momentos. Obviamente después de la Charge Booster, y mira a la gente que hay alguien que preguntó en los comentarios cómo podría defenderse de la Charge Booster y ¿sabéis qué le contesté? Nada. ¿Sabes por qué? Porque es imposible salvarte de ese arma una vez te enfrentas a ella. La única manera de enfrentarte a ella y ganar tu PvP es tenerla tú también. Y ahora dirás que no sabes utilizarla, que a ti te gusta más la MP40. Está bien, si te gusta más la MP40, la PvP, antes de intentar aprender a utilizar la Charge Booster, pues es tu decisión, pero es justo lo que te intento hacer ver en este vídeo, que el juego va cambiando y si quieres ser el mejor, pues deberías de cambiar con él. Las armas de larga distancia que deberías de equipar serían los francotiradores, sobre todo la Barret que tiene el poder de atravesar paredes glue y los fusiles del tirador. La AC-80, la Good Picker, la SBD y ahora más que nunca la SKS son las mejores lesiones después de los francos. La SKS le pasa igual que le pasa a la Trogon, que solo con sacar la mira y disparar, la mira se dirigirá a tu enemigo sin perder el defecto en ningún momento, por lo que la hace un arma súper fácil de utilizar. De fusiles normales, pues la mejor viene siendo la grosa. Este arma revienta como pocos y, al igual que todas las antes mencionadas, están actualmente en el meta del juego. Por último, pero no menos importantes, de hecho creo que es lo más importante del juego y muchos lo pasan por alto, como es el caso de haber eliminado las cajas de información o de eliminar del mapa los mejoradores. Son cosas que han sido eliminadas del juego y que la mayoría de jugadores ni siquiera la usaban. Recordar gente que cada nerfeo es el arreglo de algo que estaba muy, pero que muy roto. Un cambio muy importante es que eliminaron la habilidad de la mascota del halcón, esa que te hacía volar más rápido y llegar más lejos de lo normal. Antes, si equipabas a Falco, pues recorrías hasta 650 metros desde el lanzamiento del avión y sin mascota equipada, pues solo llegabas a 550 metros. Pues ahora todos llegamos a 650 metros y a la velocidad en la que lo hacía antes con la mascota equipada. Otro cambio que creo que durarán un tiempo son las máquinas de monedas, las lanzaderas portátiles y los portales, que sin duda son los objetos de rotación que marcarán el meta en el 2024. Estos objetos se encuentran tanto en las máquinas expendedoras como en los cofres de guerra. Tiene como desventaja que solo puedes equipar un objeto valioso, pero en definitiva equipar siempre algún objeto de valor te dará probabilidad de ganar tu PvP siempre. Y aquí es donde entran en juego las máquinas de monedas. Estos son objetos que se encuentran en unos puntos concretos del mapa y que al pasar por ellos te proporcionarán hasta 200 monedas automáticamente. No solo a ti, y aquí es donde está el meta también, que es que se le da esas 200 monedas también a tus compañeros de equipo. Si a su vez, cuando te hagas una kill, pues también te darán 100 monedas extras. Por eso ahora la compra de objetos en las tiendas de cofres es un meta, ya que todos llevan de todos equipados para enfrentar sus PvP y tú no te puedes quedar atrás. Otro cambio a resaltar es que ahora ya no puedes permanecer mucho tiempo en la zona no segura, ya que de hacerlo mucho tiempo y este número llega al 6, tendrás una pérdida del 30% de curación, lo que hace que cada objeto o cada habilidad se reduzca ese 30% de curación, haciendo por ejemplo que un botiquín solo cure 50 puntos. Muchos no están de acuerdo con este cambio, pero creo que era necesario ya que al implementar esta nueva tarjeta gratis con la que puedes salvar a todos tus compañeros de una, si no hacían esto de la zona, pues era súper fácil salvar a alguien en auto, irte a campear fuera de zona y salvarlos a todos sin gastar monedas ni correr ni un poco de riesgo. Por lo que, aunque no guste mucho, creo que era necesario. Obviamente en el 2023 hubieron muchísimos cambios más, pero creo que con esto que te acabo de contar, te da para dominar Free Fire en 2024. Y claro está, habrán muchísimos cambios más a lo largo del año y tú mereces saberlos todos. Yo estaré aquí para contarlos, así que nos vemos en el próximo vídeo. No olvides dejar tu like y suscribirte si aún no lo has hecho todavía y como siempre, te leo los comentarios. Espero de corazón que tengáis un próspero 2024. ¡Adiós! ¡Adiós!